Son entonces los nuevos móviles que se incorporan al Servicio Penitenciario Federal que cuentan con un sistema de seguimiento satelital para su flota de vehículos de traslado de personas privadas de su libertad. Hay que aclarar que no son entendidos, porque si no, mañana vamos todos presos porque no se los pude mostrar. Son personal del Servicio Penitenciario que está haciendo una demostración. ¿Queda claro? Bien. Si en la compañía se titula, violaron la ley de no sé qué cosa. Este es un móvil que está circulando actualmente. Claro. Espectacular, mirá. Y con el teléfono lo mismo. Espectacular. La verdad que es espectacular. Tiene grabadora para grabar, digamos, en forma permanente en el móvil, todo lo que se va registrando de las cámaras. Estupendo. Para que sea mucho más transparente. Un servicio de garantía. De garantía para todos. Para los precios, para la justicia, para los familiares y para la justicia. Y para la sociedad, en definitiva. Y para la sociedad, en definitiva. ¡E36! ¡EHHH! CC por Antarctica Films Argentina